Todo un campeón del mundo en el patio de un colegio de Valencia. Javier Fernández, campeón mundial y europeo de patinaje sobre hielo, pasó la jornada del lunes en el Colegio Salesiano San Juan Bosco de la capital del Turia. El deportista madrileño compartió con los chavales sus experiencias vitales con la cultura del esfuerzo como lema. Además, nos contó que tiene en mente el proyecto de traer una pista de hielo a Valencia. Es la primera vez, creas o no, que estoy en Valencia. La verdad es que me han tratado muy bien en el colegio y lo estamos pasando muy bien. La verdad es que sí, que no me esperaba esto, la verdad es que los niños están siendo muy receptivos y la verdad es que una afición para personas, sobre todo personas que no me conocían, ahora me van a empezar a conocer. Entonces yo creo que ha sido algo bueno para los niños y algo bueno también para mí. Ha sido algo bueno en conjunto y nada, esperemos que no sea la última vez que venga aquí. Elijo el patinaje porque simplemente me gustaba más. Me imagino que me parecía más divertido, un reto porque es diferente, estás en otra superficie, sobre patines y moviéndote de una manera que no te puedes ni mover a veces ni en el suelo. Entonces bueno, es algo, no sé, lo que creía que era más divertido y nunca cambié de deporte, la verdad. Y son experiencias que hemos vivido porque el vivir, salir fuera, vivir fuera, muchas de las cosas que yo he vivido son duras. Y el transmitir a una persona y darle consejos, por si acaso les pasa algo por el estilo, a lo mejor llega un tiempo que dicen, pues voy a intentar hacer caso a lo que me dijeron esta persona. Yo sé que se lo dicen muchas veces los entrenadores o los profesores o los padres, no sé, pero muchas veces también necesitas a alguien que veas a la televisión o a alguien famoso que te lo digan porque así se dan cuenta de que las personas también que ven en la tele lo han pasado. Como ya estamos metidos en este deporte y empezamos a conocer más gente, realmente queremos montar pistas de hielo en sitios como Valencia, ¿no? Que recientemente me han dicho que hay una pista pequeñita. Entonces nosotros queremos traer una pista a ciudades como Valencia que realmente se la merecen. Y sobre todo para las personas y los niños que realmente se quieran poner los patines, aunque se quieran ir en una tarde a disfrutar, pero algo es algo. Y ahora que he conseguido la medalla de oro en el Mundial, yo creo que es el siguiente reto, por decirlo, bueno, no al reto, pero digamos donde apuntamos, ¿no? Las Olimpiadas de Invierno son en tres años en Corea y, bueno, tres años es un tiempo bastante largo. Tenemos europeos y mundiales todos los años, entonces son retos muy grandes que tenemos que ir año tras año.